Hoy celebramos la graduación de Nati por terminar su carrera de Ingeniería de Sistema Haciéndose a la sorprendida después de que ha estado joddy 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 que quiere Todavía ni le ponen la noticia Y yo le pedí Mi tulipane, mi tulipane, mi tulipane, mi tulipane, cómreme, cómreme, cómreme Que miedo Venganme a mi y me van a dar, si a ella le dieron oro, a mi me van a dar diamantes Tranquila pues Ya, mami entra, entra Atrás del florero No, pues la Nati al medio Listos para su graduación Qué emoción de la niña graduada Ahora sí, vamos a hacerla de mamá e hija por un día Porque como la mami y el papi y Nati se fueron a su graduación Pues tocó hacerla de mamá Vamos a ver cómo nos va Voy a grabarla, a ver qué tal actúa Un abrazo de mamá Música 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 Tomando, está comiéndose un postrecito Estamos comiendo postres Música Ella no tanto postre Yo como tamalito Música 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 pues para su almuerzo con el papi, en el Cow Plus. Ya llegamos al buffet que van a tener mis papás. Y estamos esperando porque empieza a las 12 y son las 11 y 39. Un día más triunfando el consumismo. Un día más triunfando el café. Hola, Canal de K. Bueno, aquí una celebridad saliendo. Mientras mis papis están comiendo su buffet, nosotros humildemente. Caesas. Super humildes. Pero bueno, toco. Yo le pedí unas hot goods. Con puré de papas. 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 Les cuento que hace un ratito, estábamos pasando por los nobelisarios. Y un señor le dijo, pase mamita por su día, pase mamita. Y mira que elijas. Ok, muestranos que hay un de mochila. Un ventilador, ok. ¿Qué más? No, no solo hay uno. Hay dos. Porque nunca hay suficientes ventiladores. Claramente es un cargador. Mirá. Papel. Ok. Dos lentes que se los choreó de mi hermana Natalia Calacala. Que Natalia se los choreó de mí. Pero no me no olviden. Mayonesa para cualquier comida. Un celular. Otro celular. ¿Por qué tiene eso? Un polo. Ya, un polito. Un yogurt. Ya, porque salió a comer pero trajo refrigerio. ¿Qué más? Más cremas. El peinero de mi hermana. Chifle. Qué odio, porque lo pindí. ¿No hay un paloom para allá adentro? Un lavander. Un lavander. Ella sale a comer. Yo, por cierto. Sale a comer, pero lleva su comida. Otro ketchup. Y un cargador. Un labial. Ya. Otro labial. Aprovechando. Ya. Cuéntanos qué tienes en tu cartera. En mi cartera voy a decir traer esta. Que es súper cómoda. Y tengo a mis clientes. Porque estoy súper ciego. Tengo mi billetera. Ventita. Y también tengo mis llaves. Otras cables de Nati Papel higiénico Un poquito No se trigo del baño para nada Otro cable de Nati Mi cremita ¿Quién habrá dado? Una rica ¿Me lo sentiste? Sí, nada más Nada más Bueno, yo traje mi carcelita Ok Como se podrán no haber dado cuenta Como es tan pequeño Yo traigo muchas cosas Esenciales porque Una cosa le di a Amy Que es mi cepillo y con espejo Luego mis paules le di a Kelly Y aquí ya tengo lo esencial Mi gloss Bueno, mi lip combo Mi lápiz y mi gloss Mis lentes Mi billetera Dejan ver mi plata Inexistente No, no tengo tarjeta Uy, me dieron mis inmunichitos No me sape No me sape No me sape Que yo les hackeo Ya proceden a hackearla a ellas No sé, si les cuento amigos Natali es la persona que más conozco que más veces la han hackeado Y han comprado cosas con su tarjeta Ah, pero no trabaja En seguridad informática Mi tajador Porque como me detuvo Ese tajador es mi hijo Verdad, verdad Tajador de Kelly Que pronto será mío porque ella no lo utiliza Entonces tenemos que darle buena vida Porque como lo gasto Lo tengo que tajar Se podrán haber dado cuenta Muy poco tajado Mis audífonos Que están haciendo por un florete Nada más No, 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 no Desmaquillante Se limpia aquí mi maquillaje Y va a dar nada Mamá, de grande no quiero ser como ella Dice Te canto Te canto You know just what you do You do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Ay Dios mío! ¿Llenísimos? ¿Llenitas? Miren, hasta acá busco miren Chicas, ¿quieren brownies? ¿Sí? ¿Tienes? ¡Sí! ¡Ya vamos! Super casual viniendo Pensé que estaba cerrado, casi me da un infarto ¡Mira, mira, mira! ¿Tienes? ¡Excelente! ¿Tienes la pierna? ¡Cómprate eso, Natalie! ¡Ah, sí! ¿Y me prestas? ¿La mañana? ¡Tengo una tarjeta! ¡Sí! ¡Uy! ¡Con maricina! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso está más de... ¿Qué chingues? ¡La chompa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué pensás que era? ¡No sé! ¿Y uno de qué zapato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es una polerita que me gusta que me gusta reflexionando ¿Quieres moverlo? ¡No, no, no! reflexionando Laying low No place to go Sunlight dances through the window Lazy haze Filled up the room Got no plans Just me and you Time slows down when you're around Feel the rhythm of our hearts bound In the quiet we find a groove Lost in love No need to move It's a love No need to move It's a lazy weekend Just you and me Wrecked up and been thinking Time Tiempo de cafecito Los papis se pidieron un juguito de naranja Nati Nati, ¿qué te pediste? Yo me pedí un carmen ¿Qué te pediste? Amy se pidió un ¿Qué te pediste? No Amy se pidió un Cinnamon roll ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? Yo me pedí un muffin de arándanos Obviamente Y un americano ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? Casual 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 Vamos a cambiar de zapatos Porque estos eran de Nati Pero le dolía el pie Entonces le presté mis zapatos Y me pediste Amy, ¿qué has pedido? Hielos Hielos Broma, ¿cómo se llama? Un troveres limoneles Un troveres limoneles Un troveres limoneles hay Con hielos Pero es un opcional Así que yo no tengo que aparcarizarlo Y que se vuelva agua No Y Y No No